Pues el primer encuentro con Estela y tú dices, ¿cómo que no hago el ejercicio? O sea, esta no me va a ganar, pero yo veía que todo me empezó a dar el bobo. ¿Y qué pasa con esta mujer? ¿Qué vida tuvo? ¿Cómo lo vivió? ¿Qué pasó con este niño que nunca más apareció? Que Beto que lloró mucho por Jenny Rivera y no sé qué, yo no se la compro. Porque lo digo y se lo digo a Beto en su cara. Este me está haciendo efecto, Luciana. Mejor. It's going to make you more flexible. Exacto. O que no te importa no ser flexible. No sé si más flexible, pero te va a importar menos no serlo. Arm, left, leg up. It's the champagne. Perdón. Salud. It's the mother. Try. It's the mother. Okay. Now come back now. And he'll come back. Yo estoy mareada. Yo creo que haber tomado un poco nos dio esa cosa que te da el champán, la burbujita o el alcohol. Ay, qué rico. Ay, mis dedos, mis dedos. That's, well, blame Manolo, blame. Ya. Y eso que son buenos los zapatos, imaginaos si fueron ordinario. ¿Dónde tendrían los zapatos? Esto de hacer yoga tomando me parece que no es bueno para nosotras. Me parece que no. No te va a ser bueno. Me can pide zapatos y evite la yoga. Que empezamos a ponernos de cabeza y todo. Yo te juro que no podía. Come on. Ahorita tú y yo, ¿sabes qué? Tú y yo estamos así. Esta ya lo hizo, lo tengo que hacer. Esta no me gana. Esta no me gana. No en la primera visita. Si yo puedo y yo puedo. A ver. No lo hagas ya. Pues el primer encuentro con Estela y tú dices, ¿cómo que no hago el ejercicio? Pues esta no me va a ganar. Pero yo veía que todo me empezó a dar el bobo, el ataque de risa. Ya, pero un momento. Excuse me, Luciana. Sí, ¿y dónde está la botella? Oye, qué bonita. ¿Dices a mi herida? Ay, qué amor. Gracias, Luciana. Gracias. ¿Está bien que tomemos este? ¿Ya? Sí, no, porque relaja. I love it. Qué linda. No debo de tomar así. Pero me ha gustado mucho conocerte, porque de verdad yo creo que a veces la gente como fuerte choca mucho. Mira, estoy pensando, estoy pensando, no sé qué te parece. Porque creo que sería bueno que nos sigamos viendo. Sí. Y creo que es bueno, ya que estamos las dos un poco en esta cosa, de estar un poquito más abiertas, ¿no? De que armemos algo en mi casa. Propongo hacer algo en mi casa. Yo tengo una guía espiritual, que es una señora que es mi amiga, en realidad. Es hacer, por ejemplo, una reunión y vamos a hablar de diferentes temas. Podemos hablar de la numerología, podemos hablar de alguna ciencia esotérica, o en fin. Ay, me encanta. ¿Te gustaría? Me encanta descubrir esta parte espiritual de Estela, que concuerda con todo lo que yo pienso. Es increíble. La chica Elisa, ¿te parece que la invitemos? ¿Te cae bien? ¿Querés que la traemos? No sé si me cae bien. Pero bueno, ¿sabés que me gustan estas cosas? Porque nosotros podemos ir a descubrir. Podemos traer un par de amigas y hacer una conversación que puede, que siempre, ella siempre busca algún punto que nos pueda unir. Pero si te ocurre que invitemos a alguien más. No, Rosy también no la conociste, yo la conocí. ¿Quién es Rosy? De Rosy Rivera. ¿No la conoces? La hermana, Jenny Rivera. La, ya no, este, no, bueno, ya no te la presenté, pero yo la conocí ahí en el concierto. ¿También? Sí, es que nosotros conocimos a Gloria Trevi. Pero Gloria Trevi, ¿qué te parece Gloria Trevi? Me parece una ch... ¿Te gusta? Yo no sé si fue verdad, si fue mentira lo que dijo, pero el tener los... De pararse ahí arriba y cantar y encender a la gente y todo lo que hace, independientemente los gustos de... A mí me gusta su música, me llega su... Sí, 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 sí. Me han llegado, en serio, me llegan sus letras. Tampoco es que la detesto a la señora, pero digamos, por voluntad propia, nunca perdería tiempo en ir a ver a esa mujer. Con respecto al show me pareció horrible. Los trapitos que saca son inhumanamente ordinarios. Esa ropa de quinceañera con 40 años, si le llega a caer un fósforo, se muere a lo bonzo, porque eso es puro plástico lo que hay en el escenario. Me refiero a la situación que ella pasó, ¿te acuerdas? Que estuvo presa. Que supuestamente mató a su hijo. Eso no te conmueve. A mí esa cosa me provocó mucha curiosidad. Pero también, ¿sabes? Pero hay un complot. Bueno, se dice que hay un complot. Se dice y se dice y se dice. Sí, sí, sí. Y yo lo que sí sé es que cuando Dios provee y te sigue dando oportunidad, es porque quiere que tú demuestres. Yo no creo. Pero, por ejemplo, una persona como... Ah, ya me voy a quitar esta babosa. Ya me entiendes. Una persona como... Espérame que te voy a acomodar un poquito acá. Por favor. Una persona como, por ejemplo, Rosy. Que está ahí, like a preacher, diciendo... A lo mejor no le gustan las cartas. Pero va a ver a Gloria Trevi. ¿Y qué tiene que ver las cartas con Gloria Trevi? Una persona que de repente uno dice. No, es que las cartas son del demonio, no sé qué. ¿Y qué pasa con esta mujer? ¿Qué vida tuvo? ¿Cómo lo vivió? ¿Qué pasó con este niño que nunca más apareció? ¿Qué pasó con todas estas chicas que estuvieron encerradas? O tú dices de lo que se dice de Gloria Trevi. ¿Qué piensa ella? ¿Pero vos crees que no es verdad lo que pasó? ¿Por qué estuvo cinco años presa? No sé. ¿No estás segura que eso ha pasado? No estoy segura. ¿Crees que el tipo la puede haber engañado? Sí. ¿Le da el beneficio de la duda? Sí. Pero esta señora perjudicó. Y perjudicó muchas vidas. Y hay un niño que no se sabe dónde está. Entonces, síndrome de Estocolmo, jamás. No. Ahora, yo te digo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo que vos me dijeras mañana, invitamos a Rosy a la cosa con la Patricia. Yo la vi predicando, que fue para mí muy impactante, porque vos sabés que el Beto estuvo en la voz con su hermana y el Beto la quería muchísimo a su hermana. Lo cual yo no me lo creí, la neta. ¿Que no la quería? Yo me lo creí que era show de él. ¿Del Beto? Sí. ¿Vos lo viste llorando? Lo vi después, pero, o sea, la neta sí que digas, ¿cómo me transmitió este güey? ¿Cómo la quiere? No. Salió llorando, yo no sé. Lo vi. Pero estamos hablando de dos artistas ahí. Tú sabes que, desgraciadamente, hay gente que luego, luego se quiere colgar. Yo no estoy diciendo que eso es, pero hubo, o sea, hubo tanto. Lo que yo te estoy diciendo es, no me transmitió. Bueno, si vos no conocés a la persona, no sabés si son lágrimas de cocodrilo o lágrimas de verdad. No, pero yo te voy a decir ahora, internamente, yo solamente lo he visto dos veces en mi vida al Beto como estaba esa vez. Él estaba muy triste, muy triste, muy triste. Que Beto que lloró mucho por Jenny Rivera y no sé qué, yo no se la compro. Porque lo digo y se lo digo a Beto en su cara. ¿Sabes qué? No te la compré. Lamentablemente me tengo que ir. Adriana no es una persona para tener la enemiga. ¡Gracias!